Ya dio inicio la temporada de posadas y de primera mano no nos quedamos atrás, fuimos al Santino Condesa para comer, mire, delicioso, festejar a lo grande y sobre todo agradecer un año más de trabajo. Con motivo de la próxima celebración de Navidad y Año Nuevo de primera mano, festejó a lo grande. Santino Condesa cobijó a todo el equipo de de primera mano, el lugar nos preparó unas bebidas y una cena la cual disfrutamos durante toda la velada. Conductores, equipo de producción, departamento de edición, contenido, camarógrafos y reporteros encabezados por Gustavo Adolfo Infante y nuestra productora Laura Flores. Disfrutamos un par de horas en este agradable y acogedor restaurante, Santino Condesa. Más allá del en vivo y las coberturas, agradecimos llegar un año más, dejando este 2021 con grandes enseñanzas y aprendizajes. Momentos difíciles, pero también momentos muy felices, únicos e irrepetibles, cargando pila para llevar a todos ustedes, nuestro público, las mejores exclusivas, el mejor contenido de espectáculos, que venga este 2022 juntos como una gran familia. De primera mano, felices fiestas. ¡Bravo! ¡Ah, muy buena convivencia! ¡Qué buenas pizzas! No, no, espérame, de lo mejor, de la mejor cocina italiana que he probado, ¿eh? ¡Qué pizzas, se me han tomado medio hambre! La ensalada de higo la tienen que probar, el calzone de poblano, maravilloso, la pizza de jamón serrano, no, unas cosas, y los coctelitos de maracuyá. Esa es cartelería, ¿no? Sí, no, no, mira, yo que no como tanto, yo no como carne, casi, casi, entonces, la de cuatro quesos está espectacular, en verdad, está espectacular, los cocteles, el gin tonic bien sabroso, bien pegador, nos atendió muy bien. ¿Y no se tomaba tus tragos? No, no, porque estaba enfrente, afortunadamente. No, porque para evitar que a mí me hagan así ese bufe, yo dije, yo gin tonic, Gustavo, otra cosita, su whisky. No, es que, a ver, lo que pasa, le voy a contar, el año pasado, o no me acuerdo, un día que nos invitó al jefe a comer, estaba aquí mi trago, y de repente veía, al lado, que se lo tomaba, que hunda al lado. Pues también estaba pidiendo yo mismo, decía, pues ya está, se está calentando, pues venganos para acá. Yo la pasamos increíble, de verdad, Goyo, gracias a Goyo, propietario del lugar, que nos, no nos pidió mariachi, ya no, ya va como correr, ¿no? No, bueno, mira, entre el mariachi, después llegó la señorita Kiss Me, que es una chica que canta ahí. Es una chica que canta y va con su bocina, Mona, no sabes, la maravilla. Pero con quien estabas cantando, sí. Ajá, la maravilla de cantante, que es, que nos dio concierto como de hora y media, hora y media, y después que nos llevan al mago, y tú, fascinado con el mago. Sí, no, un mago, soy fan de la magia, muy bueno ese mago, la verdad, las cosas. Está en la colonia Roma, Condesa. Así es, en la Condesa. Exactamente, en la Condesa, en frente del parque. En la calle de Nuevo León, se llama Santino. Y la red social en Instagram es Santino Condesa. Gracias, Alegro, gracias por su amabilidad, Adi.